¿Cuál es tu lugar favorito? ¿Cuál es tu lugar favorito? Pues yo creo que nos vamos a ir ahora al tobogán. Al tobogán, venga. Al tobogán niños pequeños, venga. ¡Todos! Se ve bien o con la luz. Ya está, vamos a ver. Vamos a ver sin luz por aquí. Esto es nuestro espacio que nosotros nos escondíamos de pequeños. ¡Una, dos y tres! Hacemos una foto con ese edificio haciendo así. ¿Qué es lo que nos hace gustar hoy? ¿Qué haces? Mira, aquí vamos a clase y tenemos una foto de todo el parque. ¿Se va a ver qué? ¡Uy! Lo que menos, cogemos un libro, un cuaderno, lo de veres y botaca. ¿Sí, no? ¡Sí, no! No, 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 no. ¡Démate, démate! No, no, no. ¡No, no! ¡No, no! ¡Qué regalera! Ya está, vamos a hacer una foto a nuestras queridísimas mochilas que son de ruedas, de tela y de pirouilleras y no se rompen. Al terminar con estas fotos, si yo las veo, ¿qué significa claro que estáis jugando? Ya, 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 ya. El tiempo se pesa mucho. Bien. A ver, venga, que sujeten a mí a la cámara. Ehhh, ¿se hace con eso, no? Si, se hace. ¡Tengo un oculo! Para delante, para delante. Más 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 Metete en la cámara ya que estás Espera, voy a hacer un poco zoom Porque es que no se ve nada Cinco, cuatro, tres, dos, uno Ya Ya está Ahora otra ¿Cómo puedo poner pausa? Aquí Fotoduo, espera que nos pongamos en cada un poco más, ¿vale? Ya hemos terminado Ya hemos terminado Y ahora vamos a volver Corten 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 Gracias.